¡Hola amigos! Bienvenidos como siempre. Bienvenidos una vez más. Este es el gran, gran significado de los sueños. Soñar con perros por lo general es gratificante y nos despierta sentimientos muy bonitos. Soñar con perros tiene significados distintos dependiendo de cómo se encuentra nuestra vida en la actualidad y las diferentes circunstancias que visualicemos en nuestro sueño. Veamos a continuación la interpretación de soñar que compra un perro. Si usted sueña que compra un perro es el reflejo latente de un sentimiento de necesidad, la necesidad de conocer a otras personas, de emprender nuevas relaciones de amistad y afectivas y por supuesto el deseo de conocer a un amigo fiel, sincero pero sobre todo desinteresado. Nunca pero nunca olvide mi querido amigo que es muy importante que nuestro ser esté lleno de tranquilidad, que nuestra energía esté limpia, que en nuestro diario vivir irradiemos felicidad, paz y amor. De esta manera nuestro mundo onírico será maravilloso y tendremos los mejores sueños. Sueños hermosos, llenos de lindos mensajes y mucha pero mucha prosperidad para nuestra vida. Una vez más gracias mis fieles amigos y suscriptores por ver este video. Los invito ahora mismo en este instante a que lo compartan con sus seres queridos. Le den like, dejen sus comentarios, activen las notificaciones en la campanita y por supuesto se suscriban. Sigan conectados para que no se pierdan ningún significado de este su canal. Este es el gran, gran significado de los sueños. Hasta pronto mis fieles amigos y sueñen bonito.